Muy pero que muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo video de J5 Online y estamos en una carrera con suscriptores, totalmente, o sea, son todos suscriptores, así de claro, son todos suscriptores, venga va, vamos, vale, vale, hemos salido bien, hemos salido bien, vamos, mitodin, que consiste esta carrera? Pues esta carrera consiste en lo siguiente, hay un looping muy guapo, vale, hay un looping muy guapo y me voy a salir, vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada porque puedo atajar por aquí, puedo hacer esto, sí, sí, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo y me coloco en primera posición, madre mía, no seré yo el mejor del mundo, vale, no, 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 vale, este señor va con el Italy GTB y el de delante con un T20, a ver, en la de esto ponía, madre mía, Madre mía, madre mía, madre mía, este coche, hoy que le pasan los frenos, o sea, hoy que le pasa a los frenos a los i, pero tío, que pasa, que pasa, cuanto descontrol, no, vamos a reaparecer, o sea, no, a ver, reaparecemos un poco más lejos de aquí, sabes, pero me la suda, a ver, no sé que le pasa hoy a este coche, tío, o sea, está un poco rebelde rebelde ¡Pero otra vez, tío, pero qué pasa! Ya está, o sea, paso de RPC, loco, o sea, voy por aquí y ya está Vale, a ver, en la descripción ponía que Only, 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 o sea, solo el Osiris, ¿sabes? O sea, no podía cogerte otro coche que no fuese el Osiris Vale, tío, ya me he cansado de hacer el parguela, ahora va La carrera va A consistir en ir Adelantando a la Pipol, a ver, no me preocupa La posición, porque sé que El looping este no se lo va a pasar Nadie a la primera, espero, ¿sabes? O sea, espero, básicamente Así que bueno, vale, vale, ya le estoy pidiendo El truquillo a los Osiris, es que claro Si hace tiempo que no juegas con un coche, la primera vez Que lo coges, igual estás acostumbrado al manejo De otro tipo de coche, por ejemplo Igual estaba acostumbrado al Italy, que es Con el último que jugué, creo Igual por eso Se me está yendo demasiado, pero bueno Como veis, ya le he pillado el truquito Al coche y ya, vamos Se me da de lujo, compañero Mira, 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 madre mía Es que esa señal, esa señal, ¿qué hacía ahí? O sea, es que esa señal No tocaba que fuese ahí Por eso la he quitado, básicamente No porque haya yo hecho mal la curva Ni de coña, o sea Sabéis que yo las curvas las hago perfectas Pero es que esa señal no tocaba estar ahí Ahí no pegaba un stop o lo que fuese la señal, ¿sabes? Vale, Miguel, deje manos de tonterías Se va un suscriptor porque dice Es que esto yo no me lo paso ni de flower Así que me voy y dejo a mi todi Que es el puto, vamos Que se lo pase él Vale, a ver ¿Cuántos puntos? 12, 16 A ver, la carrera Pues muy bien Pues muy bien Claro, me parece perfecto 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 O sea, lo más normal del mundo Vale Se ve que se le ha pegado ya bastante gente aquí Sí, sí A ver, lo que decía es que la carrera Venía recomendada a dos vueltas ¿Vale? Pero obviamente Era un 6 kilómetros creo Y no me iba a poner dos vueltas Porque paso Vale, aquí Vale, ahora, 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 ahora Por dentro Por aquí en medio Vale, 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 vale Mmm, yeah Claro Tengo que tener yo la mala suerte De que mi coche se pegue ahí abajo, ¿no? O sea Madre mía Madre mía ¿Por qué me pone que iba? Ah, vale, vale Si es que me ponía que iba quinto Bajo a la derecha Pero en cambio En la calificación de arriba a la izquierda Me ponía que iba tercero Y digo Mmm, algo no me cuadra aquí, compañero Vale, vale Aquí hay que plantar un poco el coche Aunque no te dé tiempo Ahí te he visto bien Ahí te he visto bien Vale Vale, vale, vale No hay que tocar nada Supuestamente no hay que tocar nada Porque es automático Es automático Lo es, lo es, lo es Madre mía Que de tiempo que hacía que no jugaba Una carrera automática Que guapo, chaval Que guapo, compañero Vale, vale, vale Eh, ¿cuántos puntos quedan? Ya está Ya está Pues ya está Ya está Ya está Vale, vamos A ver si Eh, voy segundo Voy segundo Pues al final hemos terminado Bastante mejor de lo que creía, eh Sí, sí, sí A ver si pillamos este de aquí delante Vale, vale Vamos, vamos, vamos Lo podría haber pillado Si hubiese sido Unos puntos más O sea, unos puntos Me refiero, yo que sé Un par Dos o tres Lo hubiese pillado Completamente Se frena, se frena Me la quiere liar Me la quiere liar Eh No, se merecía ganar Porque el chaval, pues Si hay dos delante de mí Pues se merece ganar Y ya está Pues no, chavales Hasta aquí en la carrera Espero que Os haya gustado Que me dejéis un peazo Y que Nivel de crew 47 Supervisor Pues si yo soy el jefe Que en estas containers Soy el jefe de mi crew Que por cierto Si queréis Os podéis unir Se llama Mito de crew O sea Me curro mucho el nombre ¿Sabes? Y eso Dejamos aquí El vídeo Con este suscriptor Que lleva un coche Verde Lima Todo guapo Todo flama La verdad Que está muy guapo La verdad Y nada No me enrollo más Dejar un pedazo de like Suscribiros Comentar Compartir Sobre todo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós